Voy en Tango, voy, voy en Tango, voy, Moto Tango, la nueva moto de Claudia. Está bárbara, es fuerte, resistente, moderna, colores únicos. Moto Tango, es para todos. La nueva moto de Claudia. Moto Tango, a tu manera, respalda Cenex. Feliz, contento, sí, por cómo se ve el partido y bueno, que pudimos dar la vuelta con 10 jugadores. Bueno, fue un partido duro, ¿no? Que se termina ganando sobre el último minuto, al igual que con Progreso. ¿Cómo se vive dentro de la cancha este tipo de partidos cuando es con tanta adrenalina y con tanta obligación a ganar y a remontar un resultado que es adverso? Sí, tal cual. Hicimos un primer tiempo más o menos y bueno, por suerte ahí en el entretiempo se corrigió, se habló y bueno, había mucha nervio afuera. Nosotros también estábamos nerviosos, queríamos ganar y al final, bueno, con carácter lo pudimos dar vuelta. ¿Qué fue un poco lo que le marcó Diego López? Que había que mejorar. Y nada, que bueno, que ellos estaban bien parados con una línea de 5 y que era difícil entrar, que teníamos que jugar más rápido la pelota y jugar por afuera. Y bueno, creo que eso al final fue como no dio resultado. Defensores de este caso es un equipo que además conocés que trabaja muy bien la juvenil, vos obviamente saliste de ahí. Y creo que en este caso se vio que en el segundo tiempo también cerraron con jugadores muy jóvenes y que ustedes en sí tenían jugadores de mucha experiencia. ¿Sentís que eso pesó a la hora de justamente que no pudiera el equipo violeta sostener el resultado y ustedes también sacarlo adelante en base a la experiencia? Sí, nosotros sabíamos que era un partido duro más que nada porque el defensor siempre se hace fuerte en el Francini y como decís vos, tienes muchos jugadores jóvenes de gran calidad. Capaz que en el segundo tiempo ellos quisieron hacer un poco de tiempo o hacer pasar el partido y bueno, nosotros siempre mostramos en el segundo tiempo la gana de ganar. ¿Qué pensaron ahí cuando se dio la expulsión de Guzmán Pereira? Bueno, la expulsión viviste de afuera fue un baldazo de aguas frías, nosotros estábamos ahí y no entendíamos mucho. Pero bueno, el equipo reaccionó bien, el Bote y Maxi se metieron ahí a controlar el medio y bueno, Maxi tiene una calidad que ya lo comenté. Porque aparte ahí, ¿ustedes ya estaban en comunicación con lo que iba pasando con Nacional o se tiraron después del partido como iba justamente el equipo tricolor? No, nosotros sabíamos que Nacional había hecho el gol y bueno, también por eso nos montó para arriba. Claro, y ahí un poco es que surge la obligación en sí de ganar y ustedes estar conscientes de lo que había que revertir dentro del campo de juego que no quedaba otra que llevarse el triunfo. Aparte, habían quedado con la posibilidad la semana pasada de ser primero en la Lugan. Quizás el golpe hubiese sido duro si de fecha a otra se perdía justamente esa posibilidad de ganar esa tabla. Claro, tal cual, porque durante el año se dio la posibilidad que lo habíamos... habíamos conseguido estar primero en la anual y a la otra semana ya lo habíamos perdido. Bueno, por suerte ahora se dio y como te digo, más que nada por las ganas que le metió el equipo. Cuando uno estaba observando el partido, se daba cuenta que ibas a ingresar antes del gol de Viatri. ¿Por qué un poco se frena ahí la variante justamente cuando alota el gol en el argentino? Claro, iba a entrar antes del gol de Lucas. Bueno, después hizo el gol de Lucas y decidió frenar un poco el cambio. Bueno, después cuando me toca entrar también me pidió que defienda un poco porque sabía que si entraba yo iba a querer ir a buscar el gol y irme para arriba pero me pidió que nada, lo cubra y que defienda también. En este caso, una posición de especie de volante por derecha. Como que te ha tocado jugar en distintos momentos en Peñarol y en distintos sitios. Sí, sí, recién estaba hablando que bueno, parece mucho tiempo pero en realidad hace tres meses que estoy en Peñarol y nada más tengo ocho o nueve partidos y bueno, como que ya me estaba adaptando. Y bueno, sí me tocó jugar por izquierda o por derecha. Ayer era una mezcla de carrilero con volante pero bueno, lo importante es que se dio el resultado que quería. De todos los lugares en los que te ha tocado jugar, ¿dónde es que te sentís más cómodo o crees que podés darle más al equipo? No, y seguramente de volante, ya sea por derecha que entro con la pierna para el medio o por izquierda. Lo importante es que al final del partido Peñarol gane y bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas, trabajando con humildad y a veces, estoy sincero, me bajoneo cuando no me salen las cosas que quiero pero bueno, hay que meter. ¿Cuesta el adaptarse al mundo de Peñarol? A veces pasa que en los partidos específicamente con Peñarol local a veces cuando las cosas no salen, se te vuelve en contra. Le pasó a Guzmán Pereira en algún momento. Hoy en día Guzmán Pereira es el jugador más vacilado que tiene Peñarol después de vivir justamente las situaciones de crítica. Es complicado adaptarse quizás a esos momentos donde el público respalda pero que después, como te pasó ahora con el gol, se puede revertir rápidamente. Es que a veces, bueno, como te digo, hay poca paciencia porque yo recién tenía tres meses en Peñarol pero y aparte que a veces me toca entrar cuando el equipo está empatando o a veces perdiendo y bueno, muchas veces jugamos al ritmo de la gente que no podemos jugar a ese ritmo de atacar siempre. Entonces, como siempre, a veces se respira una locura por querer ganar y bueno, muchas veces te lleva a raro o bueno, a querer hacer cosas que en el momento no se salen. Le pasó a Diego también, ¿no? A Diego López, la de la falta de la paciencia y quizás hoy en día es donde ustedes pueden marcar claramente que la paciencia y la tranquilidad es lo que lleva a buenos resultados. Y sí, porque bueno, durante la semana nosotros trabajamos mucho y como te digo, con mucha humildad después llega el partido y la gente te lleva para adelante, eso sí. Y bueno, los nerviosos uno también de querer ganar como te digo, a veces nos vamos todos para arriba o nos decimos, no lo entendemos pero bueno, más que nada porque también yo, por ejemplo, lo digo como hinche y quiero siempre demostrar. Hablame de la jugada del gol ¿Cómo te das cuenta que en este caso si te abrís para un sector podés quedar solo como prácticamente quedaste frente a la moneda, Rodríguez? Claro, porque bueno el defensor estaba saliendo por la derecha de ellos o sea, por la izquierda nuestra y recuperamos la pelota y yo vi que, bueno, que estaba todo el mundo de ese lado estaba Maxi, estaba Lolo que desbordó pero también estaba Lucas y el Toro de ese lado entonces cuando desborda el Lolo en práctica no había nadie dentro del área y bueno, hice la diagonal ahí fuerte y bueno, cuando veo que Goñi sigue para el primer palo y ya no mira más me frené un poco porque sabía que era la pelota que podía pasar. A ver, quizás un jugador de todas características es difícil pensar que el gol más importante lo va a hacer de cabeza capaz que en este caso lo piensa en Beatriz igual el Toro ¿te había tocado alguna oportunidad tener un gol así? De cabeza sí había hecho un gol en la Serie B pero bueno no es mi fuerte, ¿no? Claro, porque una vez cuando piensas en los desbordes piensas vos en todo caso levantando el centro como lo hizo Lolo para Beatriz y el Toro claro, sí, sí, sí fue más intuición y ganas de hacer el gol me metí ahí que pasara lo que pasara Bueno, ¿y tus compañeros en el vestuario qué te dijeron? No, le estaba comentando también que el cebolla lo primero que me dijo bueno, si agarrabas ese gol dijo te tenía que golar a Italia te mandaba con todo El cebolla, sí pero bueno, contento porque saben que bueno, cuando no saben las cosas me bajoneo un poco intento de meterle todo y bueno, por suerte se dio El cebolla es un poco el más promista del grupo, ¿no? Sí, es un referente pero creo que es un referente especial porque un poquito hace sentir cómodo integra un poco a todos y bueno la verdad sin palabras Lo importante que en todo caso que en este caso no te devolvés a Italia como él quería es que en realidad a Italia le ha caído muy bien a Peñarol por Diego por el ayudante por Miquel y por vos también así que por ese lado Italia le viene sentando bien a Peñarol Por el mota también Por el mota también Que bueno, el cebolla también tuvo un pato por el parma así que bueno Sí, estamos petejando Nacho, ahora Nacional no te tocó estar en el otro clásico y eso sin duda para vos me imagino que que redobla un poco la esperanza de poder estar para este y me imagino también a la hora de trabajar en la semana Sí, lo cual como decís vos el último clásico no me lo vas a costar y te digo en seriedad un poco me había abajoneado porque bueno es una cosa que pensás toda la semana capaz una jugada algo y todos quieren estar también hoy creo que Peñarol tiene muchos jugadores en un buen nivel y se hace difícil también para el técnico elegir quién va a jugar quién tiene que quedar afuera pero bueno se disfruta así el clásico ya sea como jugador como hincha como todo hace unas semanas ¿Cómo lo viste a Peñarol en aquel encuentro federacional? Aquel partido me gustó mucho el primer tiempo que hizo Peñarol me gustó mucho también había jugado de volante y el au se había arrancado bien pero también son partidos que se define con con un detalle creo que que bueno que Nacional había encontrado el gol enseguida capaz que salimos medio dormido en el segundo tiempo pero bueno lo pudimos empatar y eso fue el perdón y por ahí va va quizás el camino en cuanto al esquema también porque por lo menos la idea de los juegos por banda funcionó el tema ahora para ustedes también pasa de ver cómo se puede armar esa zona de volantes con la baja de Guzmán ¿no? Sí tal cual entre los compañeros nos conocemos todos y sabemos las características de cada uno si le toca jugar a uno o al otro pero sí Guzmán es una baja importante porque está en un muy buen nivel jugó todos los partidos y bueno se está haciendo poco a poco un referente del equipo ¿te imaginás que se liquida todo el próximo fin de semana o crees que que esto va a ser difícil y quizás para ustedes se pueda postergar un poco más? No seguramente va a ser un lindo partido porque bueno Nacional con la eliminación de la Copa también va a apuntar todo a esta final así que de seguro llegamos los dos con ganas va a ser un lindo partido ¿sabés que? que bueno en caso de que obviamente Peñuel no se le dé el resultado este fin de semana hay dos clásicos más y eso me imagino que también es una motivación definir contra Nacional ¿sabés también? que en caso de no tener un buen resultado se presta mucho para lo que puede ser la situación de que bueno Nacional termina revertiendo lo que es la serie pero para ustedes es un partido especial y ganarle un campeonato Uruguayo Nacional se hace quizás mucho más importante que por ejemplo le ganó el Pedro el año pasado defensor sí más que nada porque bueno desde que lleguemos pasado muchos momentos llegamos a estar a 10 puntos el anual y bueno creo que se trabajó en silencio y se trabajó bien como decís vos hasta mismo al entrenador le han tocado tiempo duro de crítica y creo que estuvimos tranquilos y supimos poco a poco revertir la situación pero también Nacional creo que hizo un muy buen campeonato creo que los dos sacaron mucha ventaja al tercer y cuarto quiere decir que el nivel de los dos estuvo bastante alto ¿Esta es una semana normal Nacho o se trata de vivirla quizás diferente por ser una final o se trata también de mantener cábalas que me imagino que la debe haber también por los anobús yo tengo un millón de cábalas y aparte no sé te digo que a mí es especial yo ya estoy nervioso por ejemplo y me imagino todo pero bueno te lo digo más también porque porque lo digo yo un poco así el fútbol ¿se puede saber alguna cabala o no? sí a veces entro mirando para arriba para el cielo tratando de que mi padre me ayuda a meterme una bochita como la de ayer que es fácil más seguido por ejemplo también me pongo la cintita en la muñeca tengo un millón de pavadas pero bueno la de tu papá me imagino que también es muy movilizante porque lo has dicho desde tu llegada a Peñarol que para vos era importante cumplir este sueño por tu familia y sí bueno es que bueno cuando estaba allá en Italia que prácticamente él era mi compañía con mi hermano seguíamos todos los partidos y bueno sé que en el en el corazón de él el sueño era que jugara en Peñarol en Italia y en España ninguna vez y me imagino Nacho aparte una de las cablas que veo que siempre cumplen es que los miércoles a la mañana hay atención a la presa o sea hasta en los entrenamientos Diego no cambia mucho la rutina siempre prácticamente los mismos días a las mismas horas sí sí ya sabemos qué vamos a hacer de martes con las palitas y todo pero bueno pero lo que rinde hay que dejarlo sí 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 lo que rinde hay que dejarlo y bueno siempre trabajar con seriedad y que el laburo paga siempre de martes